Capítulo 3 Política Familiar La sonrisa de la reina, Riddlesgate El resultado de que el señor Ronton tomara la decisión de rescatar el linaje Hilton del olvido fue que tres hombres descendieron de un carruaje en la puerta principal de la sonrisa de la reina. Cerca de las seis la tarde siguiente Cam enseguida reconoció a su heredero. Stephen Fairfax Lacey, el conde de Spleid. ¡Stephen! Gritó levantándose de su silla y arrastrando a su primo hasta sus brazos. Es increíble poder verte. Han pasado ocho años desde tu visita a Nisos. Stephen logró soltarse el abrazo y se sentó. Una leve sonrisa iluminaba sus ojos. ¿Desde cuándo das abrazos? ¿Cómo debo llamarte? Excelencia es lo apropiado. ¡Al diablo con eso! Aún soy Cam y tú aún eres Stephen. Ya no creo en toda esa poderida formalidad inglesa en la que mi padre creía tanto. En Grecia los hombres se expresan como quieren. Ronton se aclaró la garganta discretamente antes de entrar en la conversación. Excelencia, he estado seguro de que no le importaría que le pidiera al conde de Spleid que me acompañara a venir. Cam le sonrió inmediatamente a Stephen. Por supuesto que no. Estoy encantado. Le presento a mi joven socio, el señor Fink Bottle. Dijo Ronton, presentando a un nervioso hombre de unos 20 años. Él actuará como intermediario entre usted y mi oficina. Es un placer conocerlo, señor. ¿Nos sentamos? Hay bastantes sillas por aquí. Y el dueño de la posada tiene un excelente brandy. Stephen se sentó y estiró las piernas. Medía casi dos metros. Y después de más de una hora sentado en el carruaje, tenía las piernas entumecidas. ¡Has envejecido, Cam! Dijo abruptamente. Su primo se defendió. La edad es una dolencia que todos padecemos. No he llevado precisamente la vida de un Tandy durante los últimos 12 años. El señor Ronton se aclaró la garganta y comenzó a dar un sermón quisquilloso acerca de los obstáculos legales que tenía. Traen consigo las anulaciones. Stephen probó su grande y miró a su primo. Para vivir en Grecia, Cam estaba extremadamente pálido. De hecho, a la parpadeante luz del fuego, sus cejas parecían cuchilladas de carbón en el pergamino. Tenía una cara de ángulos difíciles e impacientes reflejos de luz. Pero sus manos no habían cambiado, pensó Stephen con un poco de nostalgia. Su niñez había estado animada por lo que esos largos dedos podían hacer con la madera. ¿Qué es eso? Es un dardo. Contestó Cam, dándole la vuelta. Le brillaban los ojos, como siempre que hablaba de algo que tuviera que ver con su trabajo. Se me ocurrió que si movía la trayectoria del asta, el dardo llegaría más rápido al blanco. Stephen tomó el delicado pedazo de madera en su mano. El dardo estaba perfectamente fabricado, como todo lo que hacía Cam. Pero tenía un defecto, que Stephen detectó rápidamente. ¿Qué opinas? Bajará en picado en cuanto le pongas un peso, por mínimo que sea. Podría volar más rápido, pero cuando le pongas la aguja de la punta, la pluma no hará contrapeso. Dijo Stephen, señalando con el dedo. ¿Ves? El dardo se irá para abajo, cayendo en espiral, en lugar de volar hacia enfrente. Podrías intentar hacer la punta más pequeña. Cam lo miró con cierta obsesión. Probablemente estés en lo cierto. Admitió. Siempre fuiste muy malo para los asuntos mecánicos. Comenté Stephen. ¿Te acuerdas de todos los botes que tallaste? Se hundieron casi todos. Dijo Cam riendo. No se hubieran hundido si los hubieras tallado de una manera convencional. Siempre tratas de pasarte listo. El señor Rownton pensó que ya era hora de dirigir el tono de la conversación hacia temas más delicados, teniendo en cuenta que el duque parecía estar en un estado de ánimo razonable. Su esposa se encuentra en este momento en una fiesta en una casa en Eastcliff, a una hora de aquí. Declaró. Los ojos de Cam descansaron en la cara del abogado por un momento, para luego regresar al tardo que sostenía en la mano. ¡Qué lástima! Me habría gustado conocer a esa malcriada después de tantos años, pero no tengo tiempo de salir de excursión por el país. Rownton reconoció de inmediato la testadura esta de su empleador. Lo había visto a menudo en el viejo duque, pero tenía planeada la revancha. Es absolutamente imposible preparar los papeles de la anulación en una semana. Declaró. ¿Podría sugerirle que lo intente con mucho, mucho empeño? Dijo el duque con un tono amable. Parece hijo de su padre. Pensó Rownton. Hay otro problema, excelencia. ¿Sí? El duque había sacado un pequeño cuchillo y había comenzado a pulir la punta del dardo. Estoy listo para iniciar los trámites de la anulación. Sin embargo, algo delicado le ha sucedido recientemente a su esposa. ¿Qué le pasa? Dijo el duque, levantando la mirada. La duquesa está... Titudió Rownton. La duquesa ha logrado ponerse en el centro de un escándalo. ¿Un escándalo? El duque no parecía muy interesado. ¿Gina? ¿En qué clase de escándalo podría estar involucrada Gina? Si acaso, una tormenta en una taza de té, Rownton. Ella es una dulzura. Naturalmente. Estoy de acuerdo con usted en cuanto a las virtudes de la duque de Samiseñor. Sin embargo, no todo el mundo es de la misma opinión que nosotros. Cam movía el dardo de un lado para otro, buscando con sus dedos imperfecciones en la superficie. Encuentro eso difícil de creer. Todos los ingleses que han llegado a Grecia, y debo decir que han sido bastantes, han aplaudido las virtudes de mi esposa con mucho entusiasmo. Rownton guardó silencio y Cam suspiró. Si usted quiere anular el matrimonio en este momento, estoy seguro de que podrá hacerlo sin problema. Pero creo que su esposa, la duquesa, no saldría muy bien parada. La sociedad la rechazaría, buscando la culpable. Deduzco que la pequeña Jean ha estado trabajando de sol a sol. Dijo Cam, mirando a Steven. ¿Sabes tú algo de eso? No me mueven esos círculos. Contestó a Steven encogiéndose de hombros. Cam esperó, moviendo la pequeña flecha de un lado a otro entre sus dedos. Bueno, he oído rumores. Dijo su primo. Gina tiene un grupo extravagante de conocidas. Todas jóvenes casadas. ¿Casadas? Sus reputaciones no son precisamente inmaculadas. Agregó Steven de mala gana. Cam apretó los dientes. En ese caso, ya que tiene mala reputación, la anulación de nuestro matrimonio no cambiaría nada a las cosas. ¿Verdad? El abogado se quedó boquiabierto, sin saber qué decir. Steven habló por él. Rondón cree que debería desaparecer para apoyarla. Me ha pedido que te acompañe a su fiesta. Cam miró el tardo con el seño fruncido. ¿Qué? ¿Se suponía que debía decirle a Gina? ¿Qué importancia tenía que coquetear con ese marqués? Después de todo, iba a casarse con él cuando su matrimonio estuviera anulado. Cuando Gina se case con Bonnington, se sanan las habladurías. Lo dudo. Dijo Rondón. Puede que se calmen un poco las cosas y se casan. Pero, ¿qué pasaría si el matrimonio no tiene lugar? Se rumorea que Gina ha pasado la noche con un hombre. Un sirviente llamado Wapping. Dijo Steven. La gente se preguntó si el marqués de Bonnington querrá casarse con ella después de semejante escándalo. ¡Tonterías! Dijo Cam. Wapping es el tutor que le busqué. Lo conocí en Grecia. Rondón asintió diciendo. Ahora puede ver lo importante que sería que usted apoyara a su esposa, Excelencia. Si fuera usted a pasar unos días a la mansión donde se celebra la fiesta y dejara claro ante todo el mundo que Wapping es su sirviente y que usted confía plenamente en él, las sospechas terminarían y la buena sociedad volvería a aceptar a la duquesa. Cam apretó los dientes. De nuevo. Gina me escribió una carta llena de tonterías, diciéndome lo mucho que desea casarse con Bonnington. Y así es seguramente, dijo Rondón. Estoy seguro de que es muy importante para ella. Por eso tiene usted que ayudarla. Cuando todos conozcan su opinión, volverán a aceptarla en sociedad. Usted es su esposo después de todo. No sé. Unos pocos minutos ante el altar hace doce años no alcanzan para hacer valer el título. Ni siquiera me gusta referirme a Gina como mi esposa. Ambos sabemos que no somos realmente marido y mujer. Sugiero que viajemos al acantilado este, dijo Stephen. Stephen, puedo quedarme una o dos noches. Ya sé que no te interesan estas cosas, Cam, pero el Parlamento no abrirá sesiones hasta primeros de noviembre. Claro que lo sé, tonto. Stephen se encogió de hombros y dijo. Dado que no has mostrado interés en tomar posesión de tu escaño en la Cámara de Lourdes. Cam sonrió. Podrías ser más viejo, Stephen, pero no has cambiado. Siempre fuiste el más responsable de los dos. Yo, sin embargo, sigo huyendo de la responsabilidad, dijo Cam. No encuentro razón para alterar mis completamente cómodos hábitos en ese punto. Tengo cosas que hacer en casa. Creo que se lo debes a Gina, insistió a su primo. No lo has entendido. Tengo mucho trabajo. Stephen no miró del reojo. ¿Por qué no puedes trabajar aquí? Tenemos piedras, cinceles y hermosas mujeres que servirán de modelos. Estoy trabajando en una hermosa pieza de mármol, del rosa más pálido. ¿Sabes cuánto tiempo he perdido en este viaje? Tan importante es tu trabajo, dijo Stephen, con la insolencia de un político. Sí, por supuesto que importa, dijo Cam bruscamente. Si no trabajo, bueno, es lo único que importa. Vi tu proserpina, la que Sladdington te compró el año pasado. Es muy bonita. Ah, sí. Es una propuesta un poco arriesgada, ¿verdad? Ahora estoy trabajando en Diana. Una mojicata. Modelada en Marisa, por supuesto. Claro. Bueno, bueno, Stephen. Creo que le debes algo a Gina. Ha estado casada contigo la mayor parte de su vida. No puedes culparla por gozar un poco de la vida mientras tú no vivías en el país. Pero cuando anules el matrimonio y dejes de ser duquesa, será marginada en la buena sociedad. Dudo que ella sepa lo dura que puede ser la gente con una ex duquesa con mala reputación. El cuchillo de Cam pasó por entrar la madera y rompió la punta del dardo, haciéndolo caer al suelo. ¡Maldita sea! Iremos juntos, dijo Stephen. Encontraré un pedazo de mármol y podrás llevarlo contigo. Harás otra proserpina. ¿Ese es un comentario sarcástico, primo? ¿No te gustan las diosas romanas? Dijo Cam. Stephen no contestó. Oh, está bien. Abandonaré a mi Diana. Solo espero que Marisa no engorde mucho en mi ausencia. Verás cómo cuando vuelva habrá engordado. Y tendré que obligarla a pasar hambre para que recupere su cuerpo de diosa. Marisa es su amante. Informó Stephen a Ronton y a Fink Bottle. Es mi musa. Corrigió Cam. Una mujer hermosa. La estoy esculpiendo como a Diana saliendo del agua. Stephen le lanzó una mirada oscura. ¿Piensas que todo esto son tonterías, verdad? Dijo Cam, sonriendo con ironía mal disimulada. Sí, lo creo. Dijo su primo sin rodeos. Puesto que realmente son tonterías. A la gente le gusta. La estatua de una hermosa mujer puede hacer que tu jardín se convierta en un paraíso. Te haré una. Tú no tienes respeto. Dijo Stephen con resentimiento. Eso es lo que menos me gusta de ti. En eso estás equivocado. Respondió Cam estirando las manos. Las miró. Eran grandes y poderosas, marcadas por pequeñas cicatrices. Me siento orgulloso de mis diosas. He hecho mucho dinero con ellas. Esa no es razón suficiente para seguir imponiendo mujeres desnudas como si fuera la última moda. Dijo Stephen con brusquedad. Ah, pero esa no es la única razón. Mi talento se expresa en las mujeres desnudas, Stephen. No en los dardos. Tampoco en los botes. No puedo fabricar objetos que no tengan valor. Pero puedo crear la curva de una mujer de tal manera que te haga morir de deseo solo de verla. Stephen levantó una ceja, pero se quedó callado. Cam les pidió disculpas a Rownton y a Finkbottle. Por favor, excusen la riña familiar, señores. Stephen es un regalo de nuestra familia y mundo. ¿Quién lucharía por los veteranos de guerra y los niños alpinistas si no lo tuviéramos a él? Por lo menos yo hago algo útil. ¿Qué haces tú? Enriquecerte vendiendo mujeres desnudas y rellenitas. Olteadas en mármol rosa a señores como Pendleton Slattington. Marisa aún no está rellenita. Observó Cam ligeramente. Luego se levantó y aplastó a Stephen por los hombros. Es magnífico poder discutir contigo otra vez. Te he echado mucho de menos, maldito viejo moralista. Rownton se aclaró suavemente en la garganta. He de tomar por hecho que acompañará al conde a la mansión Trowbridge, excelencia. Cam asintió. Acabo de recordar que tengo un regalo para Gina enviado por su madre. ¿Se lo entregaré en persona? Si Stephen me consiguió un cubo de mármol en pocos días. Si lo conviertes en algo que no sea un cuerpo de mujer, sí. Dijo rápidamente. Un desafío. Dijo Cam alegremente. Nada menos. Contestó su primo. Dudo que sepas moldear algo que no sean torsos de mujeres desnudas. Acepto el reto. Pero prométeme que exhibirás en tu casa la pieza que haga para ti. Lo prometo. Rownton suspiró. Ahora ya no dependía de él, sino de que la duquesa supiera ganarse el corazón de su marido. Era lo mejor que podía hacer. Lanzarlos juntos por un corto periodo de tiempo y dejar que la naturaleza siguiera su curso. La joven duquesa era famosa por la belleza de su pelo rojo y sus ojos verdes. Rownton esperaba que Hilton no pudiera resistirse al encanto de su pelo. Y algo más. Stephen se hospedó en la sonrisa de la reina con su primo. Envió al empleado de cama al Londres a buscar a su ayuda de cámara. Algo de equipaje y un bloque de mármol. Era confortable estar sentado en una posada en medio de la nada, tomando brandy y discutiendo amablemente con el único pariente que tenía. Tupi Perkwinko los acompañó mientras caía a la tarde. Aparentemente, la persona que iba a arreglar su carruaje no iba a poder reparar el eje hasta el día siguiente. ¿Cómo está, señor? Preguntó Tupi estrechando la mano de Stephen. Stephen miró inmediatamente los ojos de Tupi. Muy bien. Respondió. ¿Resigue usted por estas tierras? No te molestes, Stephen. Dijo Cam tras lanzar su quinto dardo sin hacer Diana. Tupi vive en Kent. Fuera de tu jurisdicción. No tiene su voto. Stephen apretó los labios. Solo era una pregunta amable para romper el hielo. Contestó. Soy parlamentario por Oxfordshire. Agregó al ver que Tupi los miraba sin comprender. Enhorabuena. Dijo Tupi asintiendo. Stephen se agachó levemente hacia su primo. ¿Cómo estás enterado de mis progresos en política? No me digas que el London Times llega hasta Grecia. Sí, claro. Se puede comprar en Grecia. Aunque las noticias ya están muy pasadas cuando las recibimos. Pero no me enteré por el periódico. Dijo Cam. Gina me lo contó en una de sus cartas. Me hizo tanta ilusión que hasta te conseguí un voto. Stephen lo miró incrédulo. Es verdad. Protestó Cam. Conocí a un viejo maniático de Oxford. Lo invité a cenar y prometió solemnemente votar por ti. Te lo agradezco. ¿Hay muchos ingleses por allí? Cada vez más. Respondió Cam. Van por curiosidad, supongo. No tienen que pagar para ver al loco duque inglés. Y además, los que tienen el dinero suficiente para pagar el abusivo precio que cobro, pueden llevarse una estatua a casa para su jardín. Steven gruñó. ¿Usas tu título para conseguir ventas? Por supuesto. Es para lo único que me sirve el título. Yo no voy a tener hijos, así que no tengo por qué preservar el título para un heredero. Cásate de nuevo una vez que hayas conseguido anular este matrimonio. Declaró Steven. No lo voy a hacer. Gruñó Cam. Cuando no dijo nada más, Steven cambió el tema. ¿Qué hace por estos lugares, señor Perwinkel? Preguntó. Voy a visitar a mi tía. Es una mujer muy particular y siempre está de fiesta en su casa. Quiere que la acompañe y que me muestre como su heredero. Aunque yo no vivo a la altura de sus expectativas, dijo Tupi, riendo burlonamente. Va a dar un alarido hasta quedarse azul cuando me vea con esta ropa, a no ser que mi empleado me encuentre. Anda por ahí, anda por ahí persiguiéndome con mi equipaje. ¿Qué demonios tiene de malo tu ropa? Preguntó Cam. Tupi soltó una carcajada. Nada que no tenga de malo la tuya. Cam llevaba una camisa blanca de lino metida dentro de unos pantalones grises. Ninguna de las dos prendas estaban a la moda, ni tampoco eran nuevas. A cambio, eran cómodas y estaban extremadamente limpias. ¿Quién es tu tía? Pregunta Stephen. Lady Trowbridge, del acantilado oeste. Te llevaremos nosotros mañana si tu carruaje no está listo. Esa es la casa en donde está tu esposa, Cam. Ya sabes, la casa donde se celebra el baile del que te hablé. Cam gruñó y no despejó sus ojos del dardo. Tupi tembló. Entonces, ambos veremos a nuestras esposas. Cam levantó la mirada. Cam aún estaba tallando la pieza. La tía se disfraza de madera. Una verdadera molestia. Mi tía se disfraza de una especie de anfitriona literaria. Hay una tonelada de poetas malos y disolutos actores merodeando por allí. Torpes chicas. Aspirante actrices esperando a ser descubiertas. Y las amigas de mi esposa, por supuesto. Como Steven levantó las cejas, Tupi prosiguió. Jóvenes y casadas. Muertas de aburrimiento. Como no saben qué hacer con sus vidas, se dedican a exhibir sus pieles y sus joyas, sin importarles nada más que su bienestar. ¿Mi duquesa es una de ellas? Preguntó Cam. Tupi sonrió arrepentido. Me temo que sí, excelencia. Creo que es una de las amigas más cercanas de mi esposa. No me llames así. Dijo Cam impaciente. No aguanto esa formalidad. Llámame Cam, por favor. ¿Por qué no me dijiste ayer que nuestras esposas eran amigas? No pensé que fuera relevante. Respondió sorprendido. Gina siempre fue una joven muy traviesa. Steven. ¿Recuerdas aquel día que nos siguió cuando salimos a pescar? Dijo Cam mirando a Tupi. No quisimos llevarla porque era una niña. Entonces se escondió detrás de nosotros y mientras pescábamos se llevó nuestro almuerzo. Steven soltó una carcajada. Había olvidado eso. ¿Y qué hizo? ¿Lo tiró? Preguntó Tupi, interesado. No, eso habría sido muy simple. Le habíamos dicho que no las llevaríamos con nosotros porque las niñas no pueden ver gusanos sin dar alaridos. Entonces, ella abrió cada pastel y cada tarta y puso cuidadosamente gusanos entre la masa. Incluso metió gusanos en las cestas. Cuando nos repusimos el susto... ¿Continuó Steven? ¡Fue fabuloso! No teníamos almuerzo, pero teníamos gusanos para pescar durante una semana. Cam sonrió. Al día siguiente la llevamos con nosotros. Pesco más peces que nosotros. ¿Ahora que lo pienso? Dijo Cam. Va mucho con el carácter de Gina llevar esa vida. Nunca fue una chica convencional. Todo lo que puedo decir es que sus amigas y ella no hacen más que montar escándalos. Dijo Tupi. A veces creo que mi esposa me dejó solo porque consideraba que vivir con su esposo era un aburrimiento. Estiva lo miró con curiosidad. Esa es una razón increíblemente frívola para terminar los lazos maritales. Comentó. Tupi se encogió de hombros. Ninguna de esas vive con su marido. Su esposa. Dijo mirando a Cam y asintiendo. Lo tiene usted. Y usted vive en el extranjero. Esmer Rawlings tiene un esposo, pero hace décadas que ya no viven juntos. Él hace al arte de sus amoríos. Y la última es Lady Godwin. Oh. Dijo Stephen. La esposa de Reese Holland, ¿correcto? Su marido llevó a vivir a su casa una cantante de ópera de Mayfair. Agregó Tupi. Al menos eso se decía. Steven frunció el seño. Entonces todas son huérfanas de esposo y libres para proceder a su antojo. Dijo Cam pensativo. El silencio cayó en el grupo, interrumpido tan solo por el sonido del cuchillo de Cam contra la madera. El silencio.